Bueno, los que estéis en el otro lado del charco todavía será pleno día, pero aquí ya estamos como que en la hora de cenar, las cosas como son, pero ha sido el último momentito del día que he tenido las nenas que me han dejado porque están con su papá preparando la cena, así que digo, bueno, voy a aprovechar y me voy a conectar, aunque sean las horas que son, para poder contaros un poquito de lo que va este taller de storytelling que vamos a tener dentro de muy, pero que muy poquito, lo vamos a tener en dos semanas exactamente. Es un taller muy especial que es la primera vez que lo voy a compartir en abierto porque es un taller que normalmente imparto para empresas y en masters, pero que, bueno, a través de la Academia Mundo de Valientes y ya que es una asignatura, una tarea que sé que cada vez es más demandada y que me la habéis pedido cuando ya os hagamos esas encuestas de qué te gustaría que incluyéramos en la Academia Mundo de Valientes. Y el storytelling era una de las tareas que me pedíais bastante y como a mí me encanta esto de contar historias, pues he decidido hacer un taller express para trabajar nuestro storytelling, para saber contar por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos apasiona y que de esa manera lleguemos al corazón y a la mente de las otras personas, lo cual esto se traduce en oportunidades. Yo creo profundamente en esta herramienta porque, bueno, yo sé que lo que estáis conectando, pues al final somos amigos porque nos conocemos por A, por B o por C y entonces sabéis un poquito también mi historia, mi historia personal, la historia de mi sueño, de trabajar con el artista que desde siempre me acompañó y que puso la banda sonora a mi vida, pero está claro que yo cuando me presento en las conferencias o cuando doy una charla, podría decir, bueno, pues yo estudié periodismo y después hice un máster de no sé qué y después trabajé aquí y allá o lo puedo contar como una historia. Y así es como realmente se consigue conectar con las otras personas, por eso es tan importante en un mundo, ¿no? Que estamos saturados de información racional, no queremos datos, los datos se olvidan. Si queremos dejar una huella memorable en la mente de los demás, tenemos que saber contar nuestra historia. Así que nos vamos a poner manos a la obra y como digo, este taller que me habéis pedido, que sé que os va a ayudar muchísimo, seáis emprendedores o no seáis emprendedores, pues os voy a contar un poquito cómo lo vamos a hacer. Porque de hecho en estos días me habéis mandado alguna serie de preguntas como, ¿el storytelling sirve para, para como, o sea, si yo soy profesional pero tengo mi propia empresa o quiero hacerlo para mi empresa o para mi proyecto emprendedor, lo puedo hacer? Pues claro que sí, saber contar historias, esto es útil para todo, para todo, todo aquello que tenga, bueno, pues una, un jugo, ¿no? Algo que contar, que tenga alma en definitiva. Porque esto de lo que, de lo que se trata es precisamente de eso, de comunicar nuestra alma y también nuestra profesionalidad. Así que, eh, esa sería una de las cuestiones que me habéis preguntado. Otras es, pero es que yo, yo no tengo historia, yo, yo no tengo, pues, eh, siempre me dicen, tú, te sabías muy bien lo que querías, tal, 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 tal. Digo, da igual, lo que ocurre es que hay que saber preguntarse, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo lo voy a estructurar? Por eso, precisamente, a los que participéis en el taller de Storytelling os daré un, una, como diría, una plantilla, una plantilla para que tengáis muy fácil la realización de ese Storytelling. Bueno, vamos al lío, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues este taller tiene dos jornadas. La primera jornada donde será una Masterclass, grupo reducidísimo, eh, porque lo que busco es un trabajo personalizado. Tengo una Masterclass de una hora y media donde os voy a dar todos los tips para que, si lo seguís, os vais a dar cuenta cómo vais a poder sacar esa historia. Y, además, la vais a hacer de esa manera que llegue, como estamos diciendo, al corazón, a la mente y conquista a las personas que tengamos delante. Yo lo voy a enfocar, no, lo vamos a enfocar en el terreno laboral, pero esto sirve para todo, eh, para todo, para todo. Yo solo lo digo, por si hay solteros por ahí, que, bueno, pues ahí lo lanzo, ¿no? Y el segundo día lo que haremos será preguntas y respuestas. Es decir, vosotros me preguntaréis y yo, pues, os responderé ya con vuestro Storytelling que habréis creado, con esa plantilla que os he dado, y a través de la sesión, después de haber escuchado de la sesión que veremos, pues podréis ya preguntarme todas las dudas que tengáis. Pero, un pasito todavía más allá, a pesar de que ese día lo vamos a tener todo solucionado, porque vamos a, bueno, pues a obtener ese feedback tan importante para ir puliendo esa historia, además, a lo largo de los siguientes días me podréis mandar por email vuestro Storytelling ya con las modificaciones que tengáis, y, bueno, pues os lo corregiré y os mandaré el feedback, ¿no? Para, ya que tengáis esa herramienta maravillosa que os sirve para ponerla en vuestra web, para ponerlo como en vuestro, pues en LinkedIn, en vuestra bio, en... Hoy en día, como hablamos, pues es algo que está a la orden del día, saber contar tu historia. Cuando conoces a alguien tienes que saber decir por qué haces lo que haces, por qué te apasiona, ¿no? Y dejar esa huella. Así que, todo esto es lo que veremos en el taller. Como os decía, es la primera vez que lo vamos a impartir en abierto, ¿no? En la Academia Mundo de Valientes, que no significa que es un taller que lo tengo, bueno, pues que lo he impartido en empresas y en máster de marketing, pero he decidido que lo vamos a hacer también para nuestros valientes. Así que lo vamos a lanzar con una oferta, que bueno, esto no va a ocurrir nunca más, pero hay que celebrarlo, no hay que celebrar que es primavera y que es la primera vez que vamos a lanzarlo para todos nuestros valientes. Y sale hasta este viernes, estará por un precio de 97 euros. Bueno, 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 esto, revolución. Y a partir ya del sábado sube a 147 euros. Así que, bueno, pues nada, que si consideráis que os puede ser útil, algo, como os digo, en estos tiempos es que sirve desde el fontanero, hasta la periodista, hasta el abogado, hasta el de marketing, todos, ¿no? Debemos de saber contar nuestra historia, pues estoy segura que os va a venir muy bien. Y además, ya sabéis que todos los que participáis en algún taller de Mundo de Valientes, entráis a formar parte automáticamente de la comunidad Mundo de Valientes. Si no sabéis todavía lo que es, meteros en la web Mundo de Valientes, o también poderos meter en nuestro Instagram, que es arroba Mundo de Valientes, y vais a descubrir la que estamos liando. Mundo de Valientes no es otra cosa que una, bueno, pues un grupo de personas que sabemos que los sueños son para cumplirse, que tenemos una perspectiva positiva de la vida, pero un positivismo, ¿no? Como dicen, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Es decir que, al final sabemos que con esfuerzo, tenacidad y focos como las cosas se cumplen, pero hay que soñar alto y sin miedo. Y cuando estamos juntos, llegamos mucho más lejos. Y eso es lo que hacemos precisamente en esta comunidad. Nos impulsamos. Hacemos muchos eventos de networking, muchas actividades. Hicimos FIMBA, que fue un festival de las ideas, donde compartimos muchísimos conocimientos. Y todo esto, si entras a formar parte de este taller, como de cualquier otro de la comunidad, de la Academia Mundo de Valientes, pues automáticamente entrarás a formar parte de esta red de networking, una red internacional. Porque tenemos españoles, pero tenemos de América Latina muchísima gente, incluso de Estados Unidos y de Inglaterra. Y de Francia también hay alguien. O sea que, en fin, que la idea aquí es generar sinergias y, bueno, ir para arriba. Uy, cuánta gente estoy viendo por aquí. Madre mía. Bueno, tenemos a Ana, que ya ya se ha apuntado. Que dice, sí, optimismo inteligente. Efectivamente. Ana ya lo tenemos ahí para su storytelling. Besitos para Verónica, para Gina, que le mando, ella sabe que, love total. Mucha fuerza y mucho, un beso enorme. Mira, James, caro, bueno. James, que acaba de lanzar un single maravilloso, Rocio Camaño, y que os invito a escuchar. Mariel, Guío. Bueno, veo que os estáis con... Mariel también está por ahí, sí, ya lo he dicho. Sandra, bueno, 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 que estáis todas por ahí. Qué alegría. En fin, que quería contaros un poquito de esto del storytelling, este taller que estamos trabajando para, bueno, para darlo con... Bueno, que lo voy a dar yo, las cosas como son, pero vamos, que yo estoy trabajando con mucha ilusión, mucho cariño. Y que, nada, pues que tengo muchas ganas de veros. Y cualquier cosa lo podéis buscar en mundodevalientes.com. Ahí vais a encontrar toda la información sobre este taller. O me escribís a info.amibondia.com y os resuelvo cualquier duda. Así que, nada, os mando un beso muy fuerte. Y no sé si me queréis preguntar alguna cosa. Espérate, espérate. Vamos a ver. Si tengo a las nenas ahí que me están diciendo... ¡Mamá! Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Mira, mira. Soy de agosto, vego, botella, virta, madre mía. Merche, lua, letilla, Susana, en blanco. Madre mía, bueno, a todas y a todos. Si tenéis dudas, escribirme en info.amibondia.com o, en fin, en las redes sociales. Ya sabéis que aquí me encuentro. Mira, Magda, Isabel Santander. ¡Ay, cuántas amigas! Te esperamos en Costa Rica, me dice la cucha. Pues que estoy deseando ir a Costa Rica, sinceramente. Pero es que estamos aquí medio confinados. Que aquí, al menos en mi tierra, nos tienen delimitados perimetralmente. Perimetralmente y no podemos salir. Así que, bueno, poco, poco... Ya, pero llegará, llegará. Me dice James que ¿cuánto dura el taller? Nada, dos sesiones. El taller dura... Son dos sesiones. Una que es, como hablamos, una masterclass de una hora y media. Y luego tenemos, es un miércoles... Que no me acuerdo el día. El miércoles 26, creo que es. Y el viernes es las sesiones de preguntas y respuestas. Y luego ya por mail. Es la última semana de... ¿De abril? Mundo de Valientes, me dicen por ahí. Besazos, Ana. En nuestras playas. ¡Uy, qué ganas tengo! Sí, sí, sí. Susana, Roldán... Mira, aquí tenemos muchas valientes. Está conectando mucha gente de la comunidad Mundo de Valientes. Así que, ojalá pronto podamos volver a sus presenciales. Es una clase en Córdoba, Argentina. Pues sí, qué ganas tengo. Y aparte yo a Argentina le tengo un cariño muy, pero que muy especial. Así que, de hecho, fue de los últimos países que estuve. Antes, ya hace un tiempo habías venido a la uni. Sí, Yanni, ahí estuve por Córdoba. Ahí estuve en varios sitios. Así que, con muchas ganas. ¿Qué te voy a decir? Y como le estábamos diciendo, Argentina fue de los últimos sitios que pisé el pie antes del estado de alarma. Alonso, Yaume... ¡Ay, ay, ay! Que estáis conectando ahora a muchos amigos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ya habéis cenado? ¿O estáis cenando mientras os conectáis? ¡Hola, Ami! ¡Anda en España! Bueno, un besito milquito. Cali, Colombia, te extrañamos. Y yo... ¡Qué bueno! ¡Ay! Nuestra América Latina. ¿Qué ganas tengo yo con lo que me gusta? Por allá. Pues nada, amigos, amigas, os espero en el taller de storytelling. Porque cuando tú dices, érase una vez, ¿qué ocurre? Pues que se abren nuestros oídos, que se abre nuestro corazón, se abre nuestra alma. Y esto pasa desde el comienzo de la humanidad. Porque si os dais cuenta, desde el principio alrededor de una hoguera, ¿no? El chamán o el jefe de la tribu contaba las historias y ahí estaba todo el mundo atento a ver lo que les contaban. Y esa era la manera de recordar las historias y de hacerlas pasar de unos a otros. Y facilitar, como estábamos diciendo, pues que lo que se había contado no cayera en un saco roto. Por eso, qué importante es saber contar nuestro proyecto, nuestros sueños. Porque así es como conseguiremos que las cosas llegan, que los sueños se cumplen, que alcancemos las metas. Cada uno que le llame como quiera. Oye, pues que os mando un beso enorme a todos. Estoy leyendo a todos. A Vedra, Cantautora, Marc Abanes, Alonso y Yanni. Oye, que estamos en contacto. Y si os apetece, ahí en mundoyvalientes.com nos vemos. Un besito enorme. Bonanit. Buenas noches. Saludos a los de la de Charco que estáis por la mañana. Y hasta muy pronto. Chao. Mis papá. Haha. ¡Gracias!